Grave, 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 grave. Que la lucha es dura, pero venceremos. Seguimos protestando y cumpliendo hoy el último día de la marcha de protesta, cumpliendo las 72 horas. ¿Firme hasta el costeo del objetivo? Así es, así es, nosotros estamos firmes hasta que se abrogue la 11.26. Y atención al pido petitorio. Corre. 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 ¡Gracias!